¡Seguí, seguí, 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 seguí! Nació, mamá. Es hermoso. Esto no es lo que hablamos. No nos pongamos tensos, por favor. Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora. Bájense del auto. ¿Qué pasó? Escuché una criatura. ¡Basta, la cuya del sur! ¿Sabes lo que me están pidiendo? ¡Cálmate, puta! ¡Dame, carajo! Con 10.000 dólares, nosotros reglamos. No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso? Tuvimos un trato, doctora. Usted es totalmente desquiciada, yo no me doy cuenta. Va a estar todo bien. Por favor, Marcela. No, 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 no Gracias.